Si buscas elegancia y a un buen precio, este Mercedes Clase CLA 250 modelo 2015 en color blanco es para ti. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, con auxiliar y Bluetooth, vidrios y seguros eléctricos, aire acondicionado, bolsas de aire, techo panorámico, frenos ABS y rines de aluminio. ¡Lo mejor es el precio! Llévatelo por tan solo $475,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Semi Nuevos y suscríbete. Y ya lo sabes, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa en Car One. ¡Gracias!